Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Estamos aquí de nuevo en Dos en Línea TV en Ejercítate con Angie, doblemente espectacular. Hoy, como siempre, estamos aquí con ustedes, trayéndoles mucha información, secretos que vamos a trabajar hoy. Vamos a hacer como una especie de taller. El taller es para poder ayudarte a escoger, ¿sí? A estar un poco más concentrado en qué opciones tengo, ¿sí? En vez de decir, uy, eso fue lo que me tocó y esto es lo que me voy a comer. Ya estamos en diciembre, chicos, ya estamos acá. Navidad es la próxima semana. ¿Cómo corre el tiempo? Así que en este momento, las personas que empezaron con, no sé, una clase de programa como el que yo tengo de pérdida de peso o de limpieza, de detox, la empezaron la semana pasada, las dos semanas atrás, ustedes llevan la ventaja. Toda esta clase de cosas hay que hacerlas antes de que lleguemos a la Navidad. ¿Por qué? Porque eso ayuda a perder peso antes de tiempo, antes de que de verdad empieces a comer y a festejar. También te puede ayudar mucho a controlarlo, porque recuerda, cuando estás controlando el peso, vas a tener el estómago más pequeño y, por ende, no vas a comer tanto, ¿no? Entonces, la idea es eso. La idea es poder ayudar al cuerpo a mantener o controlar tu peso, ¿sí? En el momento que ya pase enero, ya sabes que, bueno, llegó enero, ya empezamos con las resoluciones. Vamos a hablar de las resoluciones apenas volvamos. Es muy importante que empiecen desde ahora. Si empezaron hace una o dos semanas atrás, los las felicito, los felicito. La idea siempre es empezar antes para que no te tome el tiempo y de pronto puedas sobrepasarte con el peso, ¿sí? De tanta comedera, de tanta cosa dulce y rica que hay en esta Navidad. Entonces, ¿la idea cuál es? Es poder entender un poco qué podemos hacer cuando estamos por fuera, cuando salimos o nos encontramos en la calle y tenemos que parar en alguna parte a comer. O, simple y llanamente, viene diciembre y todos los días hay un almuerzo o una cena especial, ¿no? Entonces, obviamente vas a llegar allá, obviamente no vas a llegar diciendo, no me gusta esto, no puedo comer esto, no puedo comer aquello, sino de ver lo que tienes en la mesa o en el plato o en el menú y poder escoger lo que menos, lo que menos te vaya a caer mal o te vaya a engordar o tenga mucha caloría. O sea, ¿la idea cuál es? Puede ser que no tengas algo específico diciendo, uy, esto es, voy a comer una ensalada con un pollo asado, pero que a su vez puedas buscar algo que tenga alguno de los antojitos que tienes. Y si vas a ir a un restaurante, obviamente, yo estoy contigo de que no siempre deberías comprar una ensalada y ya está, porque pues la ensalada la puedes hacer en tu casa, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es poder llegar en el momento de ir a un restaurante y escoger algo que no te haga mucho daño, ¿no? Que puedas disfrutarlo, que te sientas que estás comiendo bien, que estás contenta con lo que estás comiendo, pero a su vez que estés, obviamente, en control, ¿sí? Y la idea es controlarnos. Y hoy vamos a tener a Anita que nos va a ayudar aquí. Hola, Anita, ¿cómo estás? Hola, mi Angie. Feliz, feliz, feliz de estar aquí contigo. Un día más de Ejercítate con Angie todos los martes a las ocho de la noche. Y hoy un tema súper importante e interesante porque realmente muchas veces tenemos reuniones de trabajo o tenemos ahora, como tú dices, que se llegaron las fiestas de Navidad y comemos muchísimo. Entonces, qué buenos. Por ejemplo, ahorita acabo de llegar de una reunión que tuve con la fundación y sí, comimos cositas que no debíamos porque fue la reunión en un restaurante. Entonces, es un tip muy importante que todos de una u otra manera vamos a necesitar. Claro que sí. Ok, Anita, entonces vamos a hablar un poco acerca de cómo sería una guía más o menos. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Es partir de dónde vas a ir primero. Si es un restaurante, restaurante, ¿cierto? Donde tú te sientas y puedes estar una hora, hora y media, dos horas. ¿Qué son los pequeños truquitos que uno debe hacer? Primero que todo es desde por la mañana, desde que te levantas, sabiendo que vas a estar allá a las siete de la noche, ¿sí? ¿Qué es lo que hay que hacer? Es preparar el cuerpo. ¿Cómo se prepara el cuerpo? Empezamos con agua, ¿sí? Vamos a tratar al máximo de tomarnos por lo menos dos litros de agua antes, o sea, durante el día, obvio, no, no, glu, 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 sino durante el día antes de llegar a las siete de la noche, ¿sí? Primero, eso te va a ayudar a hacer un poco de detox, ¿sí? Segundo, te vas a sentir más llena, entonces no estás con la ansiedad de comer tanto. Y tercero, te va a ayudar mucho a sentirte hidratado, o sea, que en el momento que llegues al restaurante, quieres tomarte un vinito, por lo menos lo estás contrarrestando con el agua desde el principio, ¿ves? Entonces, eso es una manera de empezar el día. Empieza desde que te levantes, abriste los ojitos, sabes que en la noche vas a ir a cenar, entonces ahí es donde empezamos a trabajar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa, Anita, cuando uno va a un restaurante, digámoslo más o menos elegante, ¿no? No cualquier cosa. Entonces, tú llegas, te sientas, ¿y qué es lo primero que te ofrecen? Sí, ¿qué va a tomar uno? Sí, ¿cierto que sí? Bueno, entonces, ¿qué vas a pedir primero? O la cerveza o el vino. Exacto. Y el segundo, que es muy importante, es el agua. Ah, ok, ok. ¿Qué es lo que uno debe de hacer en el momento? Ya entiendo. Claro, porque aquí vamos a tratar es de hacer eso, vamos a tratar de combinar lo que uno normalmente hace, ¿sí? Con algo que puede beneficiarte esa misma noche, ¿cierto? ¿Por qué? Porque vamos a tratar lo máximo de que esa noche sea efectiva para tu cuerpo, ¿sí? Entonces, empezamos con el vaso de vino o vaso de leche, de leche, de cerveza, ¿sí? ¿Qué es lo más típico? Ahora, te cuento, vamos a hablar un poquito acerca de calorías, porque eso ayuda un poquito para ver qué puede uno tomar, ¿sí? Entonces, ¿tú sabes cuántas calorías tiene un vino de seis onzas? Que es el pequeñito, no el de las nueve onzas. No, no, ni idea. Tienes ciento... Sé lo bueno que sabe, pero de las calorías no, no, nunca me puedes olvidar. Y estamos hablando de un vino rojo. El vino blanco, depende de lo que es, va a tener más, ¿sí? Son ciento veinte calorías por un vinito pequeño, ¿no? Ciento veinte calorías. Entonces, de ahí tienes que empezar a partir, a buscar qué clase de licor deberías tomar, ¿sí? Ahora, una cerveza y encontrando, pues, la cerveza que no sea muy... O sea, la light. Light. Sí, estamos hablando de ciento cuarenta y seis calorías. Ay, Dios mío. Ay, Dios, exactamente. Y si uno pide un pitcher, imagínate. Ah, no, ni hablemos de eso. Digamos que estamos hablando de solamente una personita y que se está tomando solamente una cerveza, ¿no? Ok. Digamos que pronto sos un poco más sofisticada y te gusta el tequila sunrise. Ok. Ok. Que viene siendo un licor con dulce o jugos. Y ya estás con la leche. ¿Ibas a decir leche otra vez? Dije, no, no, no iba a ser leche. No dije leche. Bueno, entonces, tequila sunrise. Y este es de seis onzas, es el pequeño, no sé, porque a veces lo sirven en vasos grandes. Es cocktail. Ok. Y estamos hablando de doscientas diez calorías. Ajá. Yo sé, por ejemplo, que lo que son las piña coladas y todas esas sí tienen muchísimas calorías. Sí. Empezando por todo el azúcar que le ponen. Sí. Fuera de eso la caloría, ¿no? Sí. Ah, y esas calorías, ¿qué pasa con esas calorías? Esas calorías no tienen nada de nutrición. Fuera del vinito. El vinito puede tener un poquito de oxidantes, que está bien, ¿sí? Pero fuera del vinito, el resto es pura azúcar y el alcohol alto, pues obviamente es azúcar, ¿no? Entonces, acabamos con una margarita de ocho onzas, ¿no? No muy grande, porque hay unas de nueve, entonces, de ocho onzas, estamos hablando de cuatrocientas calorías. Oh, my God. Sí. Entonces, primero, lo que quieras este, este, estos dos, estas dos semanas, si quieres controlar tu peso, es no te vayas con. Pues con las margaritas ni las cosas que tengan. Que son cocteles. Sí, que son cocteles. Exacto. Entonces, no tomes cocteles. Los cocteles van a aumentar esa caloría y no te están dando nada de vuelta, o sea, no hay nada de nutrición en ellas. Se llaman calorías vacías. Entonces, lo primero que hay que hacer es no tomar cocteles. Cocteles. Listo. Entonces, ahí empezamos con el coctel. Ahora, después de eso, hablamos de la entrada, ¿sí? ¿Qué es una entrada? Por ejemplo, Anita, cuéntame. Como que, ¿qué pedimos de entrada? Sí, sí. Un nacho. Mmm. Unas salitas. Unas salitas, unas salitas así con, con salsita por encima. Mmm. ¿Qué más podemos pedir? A ver. Sí. No, pero ensalada no, de entrada. Ay, no, qué pereza. Eh, unas quesadillas también pueden ser de entrada. O los, las brochetas. Esa. Que eso es puro pan. Pan. Con queso por encima. Sí, esas son las entraditas. Ok. Bueno, hay, hay ciertas, eh, por ejemplo, hay unos, eh, champiñones que son medio en saté, que son muy ricos. Los, los champiñones, pues, obviamente, eh, de esa clase de manera de, de comerlos, pues, son mucho más, eh, decentes para comer. Cuando estamos hablando de, de traer de pronto, eh, ¿qué puede ser? Eh, una ensalada, pero la ensalada no tiene que ser una ensalada con, con, con hojas verdes, pero podemos hablar, hay, hay, hay sitios que te pueden dar algo más sofisticado, ¿no? Eh, todo lo que tenga que ver comida de mar, que sean saté, que no sea frito. Entonces, trata de evitar los fritos y los panes, ¿no? Eso es lo más importante. Pero vete por algo, por ejemplo, no sé, seguro que va a haber calamares, pero hay fritos y hay también asaditos, ¿no? Los calamares son muy ricos, le echa limoncito y quedan espectaculares. No te vayas por los apanados, por ejemplo, ¿sí? Porque no necesita. Ni le pongas salsita. Bueno, la salsita depende, porque la idea de las salsas, esta es otra manera de hablarlo, todo lo que sean salsas, tú las vas a pedir aparte. Sí. De cualquier cosa. Pero uno de todas formas le pone su tipsito. Claro, sí. Y lo puedes hacer si, por ejemplo, consigues calamares que son asaditos, ¿sí? Un tip muy bueno es que ojalá que el restaurante sea algo que haga asados o, ¿entiendes? O cosas que aquí se le llama el ponche como pouch, ¿no? Que se hacen en aguas o cocinadas. Cocinaditos, sí. En vez de fritas, ¿sí? Entonces, si buscas un restaurante y si sabes desde por la mañana que vas a ir a un restaurante específico, vas a poder hasta mirar el menú. Porque si sabes para dónde vas, mira el menú desde antes y revisa. A ver, y vete preparada psicológicamente porque es muy difícil. ¿Para qué? No lo podemos negar. Sabemos que vamos a poner una plata para la comida y vamos a querer cómérnosla toda porque estamos pagando por ella. Entonces... Y comer lo que nos gusta realmente y no pensar uno, ay Dios, eso me va a engordar, eso tiene 400 calorías. Pero, ¿sabes qué? Normalmente uno... O sea, por ejemplo, yo en mi casa, ¿qué hago? Yo normalmente cocino ground beef, la carne molida, o pollo, ¿sí? Pero, por ejemplo, yo no soy de las que cocina pescado en la casa porque me queda oliéndole la casa pescada y no me gusta. Pero me encanta el pescado. Entonces, ¿qué hago cuando voy a un restaurante? Trato de comer algo que yo no hago. ¿Y qué es eso? Pescado. Si me encantan los mariscos, también puedo comer mariscos. Si sé que va a comerme un pedacito de carne, ¿sí? Porque, bueno, obviamente no quieres comerte también el pedazote, sino un pedazo rico, elegante, no sé, un miñón o lo que sea. Piensa que pronto puede ir con un poco de camarones, ¿sí? Entonces, es buscarle que sea algo rico, que sepas que estás comiendo, que estás aprovechando, que la plata vale. Pero los camarones no tienen muchas calorías, los camarones, mucho... Nada de mar tiene calorías, a menos de que vaya deep fried, ¿no? Que lo pongas en aceite así, que flote en aceite, obviamente que ya cambia. Pero los camarones son espectaculares y no son altos en calorías. Nada, nada de... A mí me encantan los camarones. Sí. Lo único... Y más en ceviche cuando están así con los... Ok. Con la salsita, la salsita, el ceviche... Ella está hablando del ceviche colombiano, que se hace en salsa rosada. Y que se come con galleta. Y que se come con galleta. No, es que no ve que no nos ayudamos mucho acá. Ah. No, no, no. Entonces, pensemos, si podemos comer los camarones, si podemos comer los calamares, si podemos comer el pescado. El pescado, obviamente, el más graso es el salmón, ¿sí? Si vas a comer un salmón, entonces quítale la... El cuerito. El cuerito. La piel. Sí. Pero si puedes de pronto, si hay otra opción, vete por un pescado blanco. Porque el pescado blanco tiene menos grasa. Ahora, eso no quiere decir que el pescado de salmón no sea... La grasa que tiene no sea buena. Es buena. Sí, tiene omega 3. Pero no te puedes estar comiendo un pescado todos los santos días con esa clase de alta de grasa, ¿no? No, pero el salmón es muy rico también. Es delicioso. Con una ensaladita bien rica. Sí, sí. ¿Ves? Entonces, se puede. Y un vinito blanco. El blanco es más bajo que el rojo, ¿cierto? No. 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 Yo escucho que el blanco es más bajito. No. Es muy parecido. No hay mucha la diferencia. Pero como te digo, si van a tomar algo, tómense en un vinito que por lo menos tiene un poco de oxidantes, ¿no? Que te ayudan para cubrir el cuerpo de... Entonces, mira, ponemos en una mano, ponemos los chicken wings con cerveza y papitas fritas con salsa de tomate. Se me hizo agua en la boca. ¡Ay, qué horror! O en la boca tenemos... A ver, a ver, pero pómelo bien rico. Tenemos el salmón. Sí. El salmón así, puede ser a la plancha. A la plancha, buenísimo. Sin pellejitos, sin la piel. Exacto. Y ensaladita. Y puedes comprar, y puedes decirle que si viene un tareaque o lo que sea, puede traer la salsa, pero aparte. Ok. Manípula la tú, que estás comiéndolo. No dejes que lo manipulen ellos y le echen todo el coso encima. Sí, sí, porque le echan bastante y ahí sí lo dañan. Sí, a mí me gusta también hacer. Entonces... Y una ensaladita bien rica, puede ser de la garden, la... Sí, la que tenga mucho color. Sí, esa. Y el vinito blanco. Entonces, ¿te sientes que estás comiendo bien o que estás comiendo mal? Sí, no, no. Súper bien. Sí, sí. Entonces, busca lo que puedas. Busca lo que te guste. Sí, pero quiere decir, mira qué tienes en una mano y cuánto pesa y lo otro, ¿no? Cuánta caloría estás comiendo acá. Y vamos a trabajar en unas calorías aquí para que veas la diferencia. Lo que puedes hacer, el solo cambio, te puedes hasta ahorrar 700 calorías sin problema. Eso es bastante. Estamos hablando de la mitad. De lo que puedes estar comiendo en una mano. Entonces, es de trabajarlo, ¿cierto? Bueno, entonces hablamos de entrada. Evita el pan. Ahora, si te traen una canastica de pan y hay pan blanco o pan negro, pues obviamente te vas al pan negro. Una cosa que es importante es, tú llegas, coges la canastica, sacas tu pancito y retiras la canasta. Porque si tú no retiras la canasta, vas a terminar comiendo tres o cuatro panes, ¿sí? Y al final te vas a dar cuenta que cuando llega el plato grande, ya ni puedes. Estás embutiéndotelo porque ya estás lleno con el primer pan, ¿no? Entonces, pancito, acuérdate, no es de decir, yo no puedo comer esto, yo no puedo comer esto. No, es de ser inteligente y saber de qué escoger, ¿no? Entonces, hablamos del pan. Vamos a ver un pan que sea rai o que tenga semillitas o que sea negrito, ¿sí? El blanco blanco, pásalo. De verdad que no vale la pena porque igual vas a comer bien, ¿sí? Entonces, no vale la pena empezar así. Entonces, conciencia. Pan blanco no hay necesidad ahí. Coges el pancito que te tienes y pasas la canasta y que no vuelva a tu lugar, ¿sí? Porque ya después de que está por ahí en la mesa, ya te da hasta pena pedirla, ¿cierto? Sí. Entonces, vale la pena hacerlo de esa manera. Entonces, alcohol lo hablamos. Bajo en grasa significa que sea horneado, que sea asadito, ¿sí? Cosas que tú sepas que no son fritas ni empanadas. Apanadas. Apanadas. No empanadas, no apanadas. Ay, con las empanadas, las empanadas son muy ricas. Son deliciosas. Pero son fritas y cuando son harinas. Exactamente. Tienen la combinación más tenaz. Es que, ¿para qué? No nos digamos mentiras. Lo que hace daño es lo más rico. ¿Qué me dices? El fin de semana estábamos en un evento y dieron pequeños, empanadas y arepas de chócolos con queso. Entonces, ahí pues uno qué hace. O come y fue un evento muy largo. Entonces, pues nos tocó comer. Yo me tocó sacrificar. Ay, te sacrificaste, mi bella. Sí, me sacrifiqué. Me tocó, me tocó, pero todo fue porque estábamos ahí. Bueno, pero mira, entonces ahí tuviste tres opciones, ¿cierto? Y dime qué comiste. Comiste las tres. Pero comí una de cada una. Un pequeñito, las arepitas eran chiquiticas, eran un tamaño pequeño. Y si no, no era la arepa, el chócolos, grandes, colombianas, no. Era así como, eran apetaisos. Entonces eran pequeños. Y una empanadita. O sea, y ya con eso realmente que sí quedé llena. Bueno, esa es la idea. Pero entonces, ¿qué empezamos? Empezamos con mucha agua desde el principio, desde primera hora, ¿sí? Ahora, si tú estás trabajando o tienes una manera de tener un desayuno balanceado ese día que vas a comer mal, o supuestamente vas por fuera, entonces yo te recomiendo que desayunes bien, ¿sí? Tomar el agua, dos litros y desayunes bien. ¿Qué es desayunar bien? Buscar un desayuno balanceado. Tratar de que no tenga mucho carbohidrato, ¿sí? Depende del carbohidrato que comas. Entonces, todas esas cositas, desde que lo empieces a pensarlo desde el principio, te va a ayudar muchísimo. Tengo una pregunta como colombiana. La arepa. ¿La arepa engorda? Es carbohidrato, pero tiene también fibra. Entonces, por ejemplo, yo... Arepa de maíz, maíz. O sea, no la arepa de... No areparina. No areparina, no. La arepa arepa. Sí. Tiene, 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 como te digo, tiene fibra. Pero, para mí, una arepa entera, mira, todo es acerca de dónde la vas a poner. Si tú te la comes de almuerzo y le pones buena proteína, que puede ser un pedazo de carne grande, tres pedazos de jamón, un huevo, matar un huevo y ponerlo encima. ¿Me entiendes? Camarones. Camarones sin salsa. Pollo. Sin salsa. Pollo, sí. Sí, entonces, ahí ya te creo que una arepa entera funcionaría. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuál desayuno? ¿Con qué? No. Eso estamos hablando para el almuerzo. Ya, ya, pero, no, no, yo sé. Pero para el desayuno, yo diría, buena proteína y la mitad de la arepa. ¿Sí? Porque estamos... ¿Y en la noche ni riesgos? No. No noche. Porque en la noche no tienes tiempo de quemarle el carbohidrato que tiene la arepa. ¿Sí? Y menos si tienes un metabolismo lento. Como el mío, que no seas perezoso del todo. Épale. Como que épale. No, pero sí, qué ánimo el que me da. No, cómete la arepa, pero en el medio, ¿no? Trata siempre de utilizarla en el medio. Bueno, entonces, vamos a hablar ahora de las ensaladas, ¿sí? La mayoría de las ensaladas, si vamos a un restaurante, por ejemplo, mexicano, las ensaladas vienen con mucha cosa, viene con mucho queso y normalmente se suben mucho de calorías, aunque no lo creas. Y muchas salsas. El mexicano come con muchísima salsa. Pero las salsas son buenas, porque no llevan nada de... Es pura fruta, pura verdura. Pero depende, ¿qué clase de salsa? Porque ustedes no me digan que no usan mantequilla para hacer las salsas. No, ¿sabes qué no? Ellos de verdad, bueno, eso sí tienen razón, el amor, se cocinan, hierven la verdura, luego la licúan y ahí es donde preparan la salsa. Pero que le echan, que la ponga con la caloría alta y con harta grasa. ¿Qué es lo que hace que se hace? O sea, hacen la verdura, la cocina, luego la licúan y listo. Y le echan salecita y... Entonces esa clase de salsa no tiene problema. Sí. No, porque es que muchas de las salsas que se hacen... Está apunta a tortillas entonces. Es la tortilla, bella. Es la tortilla, ¿en serio? Bueno, claro, ahí sí le diste bandera, la tortilla, no. Ahí le pueden, mejor dicho, decir lo que sea de la mujer, pero no de las tortillas. Y hablando de las tortillas, la tortilla no está mal tampoco, lo que pasa es la cantidad de tortillas que tú te comes. Ah, entonces no es porque yo me como dos tortillas máximo. El almuerzo se come siete y ocho. Es su metabolismo que está muy... Pero a qué hora lo comes, eso es otra cosa, ¿no? Estamos hablando de cuándo. No, al almuerzo. Al almuerzo, entonces no tendrías por qué tener ningún problema. ¿Cuánto queso le echas? Porque normalmente ustedes son de mucho queso. Pero no... Bueno, yo sé comer mucho queso. Ah, bueno, listo. Bueno, prosigamos. Entonces, ahí vamos, prosigamos. Ella contó con usted. Ahora, cuando hablamos, cuando tú llegas a un restaurante, y esto te pasó hoy, lo hablamos. Llegas a un restaurante, estás comiendo, sabes que lo que comes en ese momento es muy grande. ¿Qué es lo primero que deberías haber hecho? Partirlo a la mitad. Correcto. ¿Y qué haces con un pedazo? Es que, por ejemplo, lo que comí hoy, yo lo he comido con el amor, pero entonces uno entre los dos. Exactamente. Y hoy, como no estaba el amor y estábamos reunidas nosotras, sí me lo comí yo solita. Entonces, ahí vamos. La conciencia, ¿no? Tú tienes la conciencia. Sabes que normalmente este te lo comes con el amor, pero antes de pegar el mordisco, porque después de que se mete uno el primer mordisco, ahí ya nos jodimos. Ya no paramos, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer antes de empezar a comer? Entonces, si sabes que el plato lo viste muy grande, lo primero es, venga, mesero, por favor, venga. Usted me hace un favor, ¿me puede traer una cajita para llevar cosas? Y tú misma, antes de empezar, coges la mitad de lo que está ahí, porque sabes que es mucho, ¿sí? Ya lo probaste, ya lo hiciste antes, no vas a cometer el mismo error. Entonces, lo partes, guardas la mitad de la comida que tienes ahí, te lo llevas. O sea, no, mira. No es que déjalo en la mesa, hay que guardarlo de una vez en el carro. No, se deja, se guarda. O sea, lo pones aparte, que tú no lo estés viendo, que se cierre la coquita y ya. Después de que está en la coquita, a ti te va a dar pena abrirlo para comer delante de la gente. Ajá. Entonces, no. Apenas se guarde, ya, te sientas tranquila y comes lo que tienes ahí, ¿sí? Ya. Entonces, eso es otro tipsito pequeñito y que es muy eficiente. Porque en el momento que tienes ese plato ahí, ahí es donde te das cuenta si está muy grande o no, ¿sí? Entonces, se hace eso. Ahora, hay mucha gente que ya está acostumbrada y si te sientes llena en el momento que vas a la mitad, pues ya dices, por favor, tráeme la... Pero normalmente, cuando uno va a un restaurante, ya va uno con hambre y los ojos le pueden. Entonces, como te van los ojos, entonces lo primero que hay que hacer es partirlo ahí mismo y ponerlo dentro de la coquita. Apenas lo tengas, te vas a dar cuenta que no te va a hacer falta, ¿sí? Y ya sabes que... Y estás contenta porque ya sabes que pronto en cuatro o cinco horas vas a poder comer otra vez ello. Ya, sí. Entonces, no es de que estés botando plata porque fuiste al restaurante y no comiste sino la mitad, ¿sí? Entonces, eso todo es psicológico y más nosotros que somos hispanos tendemos a saber que nosotros no botamos comida, ¿sí? Eso viene cultural. Entonces, como no botamos comida, nos queremos meter toda la comida a la boca. Entonces, lo que hay que trabajar es usar esa técnica, tener la coquita o la bolsita, lo que sea que le den a uno y guardarlo de una vez. Mi Angie, está súper interesante el tema. Eso mismo nos está diciendo en este momento Claudia Francis también. Claudia Sandoval dice, súper, qué buenas técnicas. Eres súper, Angie. También. Bueno, y con estos mensajes nos vamos a unos cortos de nuestros hermosos patrocinadores que nos tienen unos mensajes muy importantes también. Mi nombre es Mariana Santos y soy consultora de inmigración y refugio aquí en Canadá. Mi compañía se llama Santos & Associates Immigration Inc. Hacemos toda clase de documentación sobre inmigración. Llevamos a cabo refugios, razones humanitarias, pizzas de estudio, de trabajo, de turismo. Acérquese, consúltenos a nuestra oficina. Estamos siempre dispuestos para usted. Los espero aquí en Santos & Associates, en la esquina de Kirk & Wilson, con una sonrisa para usted y para su familia. Muchas gracias. Hablando entre mujeres, tu programa que es diseñado para toda mujer que le gusta avanzar, que está esperando mucho más allá de ser tú misma. Hablando entre mujeres, todos los días martes a las 7 de la noche, acompáñanos a tener una noche amena. So for you that you're listening, Hablando entre mujeres, Talking Between Women is the program you want to belong. Just come every Tuesday at 7pm and we'll be glad to give you some details about women empowerment. Así que andábamos hablando con Anita hoy acerca de comer afuera. Y llegamos al momento donde hablamos de los platos grandes y qué podíamos hacer. Ahora, obviamente habíamos hablado de encontrar todo lo que sea cocinado, más no frito y no sea panado. ¿Sí? Ahora, pasamos después al postre. El postre es algo opcional, chicos. No necesitas postre. Ahora, si de verdad estás con esa ganita de algo dulce, entonces empiezas a mirar qué tiene el restaurante de postres. La fruta es un postre rico. Pero dicen que la fruta no es buena después de comer. O sea, no se debe comer fruta después de haber comido. Claro, tienes toda la razón. Ahora, si tú me dices o como fruta, estas son mis opciones, o como fruta o me como un pastel de chocolate o un cheesecake, dime cuál va a ser peor comer a esa hora. Bueno, sí. A eso vamos. O sea, la idea mía aquí es no decirte, no deberías, es lo que hay porque tú puedes decir, no, no quiero postre y ya está. Muchas veces hemos salido de un restaurante sin comer postre, ¿sí? Entonces, no hay necesidad. Pero si la necesidad está ahí y tienes deseos de comer algo, pues obviamente trata de encontrar lo que sea más estable en el menú, ¿no? Yo sí procuro cuando dicen le traemos el menú de los postres, yo digo no. Porque yo sé que si lo tengo en la mano, voy a pedir algo. Y es peor. Exactamente. Entonces, sencillamente, no. Más bien, trágame un cafecito. Eso, ahí vamos. Porque la mayoría de las veces lo que sientes después de una cena pesada es las ganas de hacer una digestión. Entonces, si quieres algo extra calientito que te ayude, el cafecito, es una solución perfecta. Y más perfecta sería si te tomas un té verde, que te va a ayudar con la digestión, ¿sí? Entonces, y después de eso ya. Entonces, y más agüita, ¿no? Hablamos de agüitas. Entonces, ¿qué es la idea? Tomar agua antes de salir. Si de pronto tienes un shake especial, también tómate un shake antes de salir para la comida. Mucha gente dice, no, como voy a comer. ¿Pero serían dos comidas? Porque el shake no es un meal replacement. Claro, pero si tú te pones a pensar, si tú te tomas un shake antes de salir, dime cuánta hambre vas a tener en realidad. En el momento de cenar, pues ya no voy a tener hambre. Exacto. Entonces, ya ahí no tienes que pedir un plato grande, sino que vas a pedir, por ejemplo, no sé. Las alitas. Exacto. O los calamares. Y si haces la cantidad. Yo sigo con las alitas. Pero dime, o sea, ya el poquito de alitas de un appetizer, ¿no? De un solo, va a ser combinado con un shake que son 260 calorías, por ejemplo, de un batido. Entonces, si tú haces la cuenta, empezaste con una buena nutrición porque te estás dando vitaminas y minerales más proteína, ¿sí? Y comiste algo extra cuando llegaste allá. Pero yo prefiero eso a que dejes de comer desde las 12 del día y llegues allá ya listo para meterte la mano a la boca porque estás con un hambre tenaz y lo que quieres es comerte todo el restaurante. Entonces, sí entiendo que es una comida completa y no deberías comer, pero si haces de pronto el cálculo de la caloría, hasta posiblemente vas a comer menos el tomarte el batido. Y comer una cosa extra, ¿sí? Entonces, de esa manera lo podemos ver, ¿sí? Son ideas, ¿no? Ya miramos a ver qué podemos hacer. Por acá están saludando. Hola, buenas noches, Jorge. ¿Cómo estás? Bueno, ahora, hablemos de papas. Las papas. La mayoría, bueno, nosotros somos muy paperos, ¿no? Sí. Somos muy paperos. Todo lo que son, toda la parte de, de, no. No, esa clase de papero, no. No sale papada, pero la idea es a quién. Ay, el amor. El amor dice que es la papada. No es la papada. No es la papada. Estamos hablando de las papas. De las papas. Porque la mayoría de los platos grandes vienen acompañadas de papas. Y además de que en nuestros países existen mucha variedad de papas. Muchísimas. Total. Por lo menos, ¿cuántas? Yo creo que... No, Aaron, no, no, no sé. No, te digo, más de 20, seguro. Yo creo que sí. Sí. Bueno, si alguien de los que nos está viendo nos puede dar el datico de cuántas papas, por ejemplo, cuántas clases o diferentes... Clases de papas. Clases de papas. Clases de papas existe en Colombia o en México, de donde usted sea, le agradecemos que nos pase ese datico. Sí, sería bueno para saberlo. Bueno, entonces, ¿qué pasa con la papita? La papita tiene mucho almidón, ¿sí? Y es puro carbohidrato. Si vas a comer papita, yo te recomendaría papita horneada. ¿Sí? Obviamente una papita horneada sería más o menos 235 calorías. Y estamos hablando de una porción pequeña. El cuento de papitas fritas, obviamente, ya estamos hablando que la estás metiendo en aceite, está absorbiendo todo el aceite. Estamos hablando de 400 calorías. Volvemos al cuento de la margarita. O nos tomamos una margarita, o nos comemos una porción de papitas, o seguimos tomando agua. Pero podemos hacer una cosa, podemos tomar mucha agua, tomarnos más bien un vinito, ¿sí? Y de pronto, si vamos a pedir solamente las papitas, porque ya estamos llenas con un batido, pues se puede. ¿Me entiendes? Ya. O sea, ¿cuál es la idea? La idea es jugar con lo que tenemos, ¿sí? Hay más de 250 variedades de tubérculos en Colombia. ¿De tubérculos qué? Tubérculo. Para ver tú, ver. Ahí está. Bueno, tenemos mucha papa, mucha papa. En el momento que comas una papita al horno, si vienen de esas papas, aquí venden mucho las papitas pequeñitas. Esas tienen la, es que la carnita, no, el cuerito. Y el cuerito es el que tiene fibra, y el que tiene, el que viene con la. O sea, que uno no le debe quitar la piel. No debería, no. Ah, interesante. Y uno siempre le quita la piel a la papa para poder cocinarla. Claro. No, es bueno tenerla con la piel, porque la piel es la que tiene la mejor, la buena parte, sí, la buena parte de la papa. Eso es una por una parte. De otra cosa que puedes hacer es, normalmente viene la papa, yo no soy papera. Curiosamente, puedo comer papas fritas cuando me dan ganas de comer papas fritas, no te preocupes, como papas fritas. Pero cuando voy a un restaurante, lo primero que hago es que cambio las papas por una ensalada. Sorry, sí, o vegetales, vegetales salteaditos o, o, ¿cómo se llama? Al vapor. Al vapor, sí. Entonces la cambio por ellos. Porque la papa, la verdad que comer una papa, yo, sabiendo que no me llama mucho la atención, ¿para qué me la voy a comer? ¿Me entiendes? Entonces prefiero sacarla de ahí y comerme la ensalada. ¿Sí? Y entonces también aplica para la yuca y todo lo que... Mira, la yuca tiene fibra. Entonces si de pronto tienes opción entre papa y yuca, yo preferiría la yuca. Los dos son de almidones, tienen almidones y tienen carbohidratos. Pero de los dos, vamos siempre a tratar de conseguir algo que vale la pena. Claro, escoger el mejor, claro. Ahora, si me dices que la yuca es frita y que la papa es sabor cocinada, entonces preferiría la papa que la yuca. ¿Y el arroz? Arroz, depende. Mira que tenemos arroces que vienen combinados con cosas, ¿sí? Hay un arroz negro. ¿Ese arroz negro qué? ¿Tú lo has probado? Yo no lo he probado. Sí, es rico. Es rico. Es un poquito más como masatudo, ¿sí? Pero es rico. Hay unas que son combinaciones de arroz, que no todo el arroz negro. Y se puede, pero esas son las porciones del arroz, ¿ok? Estamos hablando de que no tengamos que comer mucho arroz, porque el arroz es otro almidón. Pero el arroz negro se puede hacer con el agua de frijol. Sí, y lo pintas, eso, pero ahí ya lo pintas. Ya, pero estamos hablando del arroz que tú lo compras en el supermercado, que viene negro, 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 negro. Yo lo vi morado, no es morado. ¿Daltónica qué eres? ¿Por qué es negro? ¿De pronto? ¿En serio? ¿Quién ha visto? A ver, de los que nos están viendo, ¿quién ha visto? Amor, búscate ahí en Google, éalo, por favor. ¿Arroz negro o arroz morado? Eso, a ver, ¿cómo es? Aquí vamos a salir de la duda. Pero, ok, entonces, hablemos del arroz, no del negro ni del rojo, porque también hay uno rojo. O sea, acá se ven muchas clases, porque traen muchos, traen diferentes clases de arroces, de la India sobre todo. Entonces, hablemos del arroz normal, el que comemos en Colombia, en México, en Perú, en todos los países latinoamericanos. Ok, ese arroz, si es una cena, yo de ti lo cambiaría por los vegetales. Bueno, o sea, tienes que mirar qué es lo que vas a comer, ¿cierto? Hay un arroz que viene combinado. Normalmente aquí, si no es en una parte japonés o en un restaurante colombiano o hispano, te van a servir el arroz blanco. Pero normalmente el arroz que te sirven en lugares y en restaurantes tienen, no sé, verduritas o cositas, ¿ves? Entonces, si es así, pues, la idea cuál es, es comer una porcióncita de eso, pero no te comas todo el arroz. ¿Por qué? Porque es almidón, chicos. Estamos tratando de, entre menos podamos comer carbohidratos y almidón en la noche, mejor. Porque es que ahí es donde es más difícil. Pero que en la noche, pero en el día sí podríamos comer. Sí, sí, en porciones pequeñas, ¿sí? Eso no quiere decir que, ay, lo que pasa es que me va a dar un latigazo porque me comí dos o tres, you know, cucharaditas de arroz. No. O sea, cómete las cucharaditas de arroz, pero no me la combines con las papas fritas y después vas y te tomas una Coca-Cola. O sea, ahí es donde tenemos el problema. ¿Qué piensas del, del, del típico plato colombiano cuando hacen el espagueti servido con arroz y tajadas? Sí, yo sé. O cuando hacemos la sopa que tiene papa, eh, eh, pasta. Tres tipos de papa, tres tipos de papa, más yuca. Sí, pasta, más arroz. Y yo digo, Diosita bendito, eso es una bomba. Una bomba total. Lo, lo, lo peor que nos enseñaron nosotros en la vida fue ser así. Te va para mi papi, 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 te quiero mucho, pero papi dice, come el espagueti, la, la pasta, el espagueti, con bastante salsita, por supuesto, y eso le pone su buen, buena porción de arroz y tajaditas fritas que no puede faltar. Ay, yo sé. Dime algo. Vamos a mandar un saludito para Ingrid Hernández, que dice, gracias Angie por estos consejitos muy prácticos. Muy bien, preciosa. Claudia Francis dice, el arroz integral, ¿qué tan bueno es? El arroz integral, todo lo que sea integral, eh, tiene más fibra, entonces lo que pasa es que el cuerpo, cuando lo está haciendo, la, está haciendo la digestión, quema más calorías, ¿sí? Ahora, hay que tener mucho cuidado con las cosas integrales o que sean multigrain, ¿sí? Que tenga mucho grano. ¿Por qué? Porque estos granos, eh, son más altos en caloría. ¿Ah, sí? Sí, señor. Pero dicen que es buenísimo. Es muy bueno porque acabé de decirlo, es, perdón, en ese momento me estaba rascando el pie y no escuché, me concentré en la rascada del pie y no escuché. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? La idea es, todo lo que sea integral y que sea multigrain, que estamos hablando de granos que son buenísimos, es simple y llanamente porque el cuerpo quema más calorías porque está haciendo una digestión larga. Por ende, también te satisface más, te sientes más llena por más tiempo. ¿Por qué? Porque la digestión se demora más, ¿sí? Ahora, hay que tener cuidado porque el poquito de arroz que comas acá y el poquito de multigrain, el multigrain tiene mucho más calorías. ¿Sí? Entonces, ¿cuál recomiendas? Entonces, recomiendo el multigrain, que aunque tenga más calorías, la porción tiene que ser pequeña. Todo lo que sea que tenga que ver con carbohidratos. Pero hablemos de la misma porción de arroz, tanto el blanco como el multigrain. Recomiendas el multigrain. Sí. Primero por la fibra, ¿sí? Acuérdate que la fibra te va a ayudar a absorber la grasa, no toda, ¿ok? No creas que la fibra hace maravillas. Solamente ayuda a absorber un poco de la grasa que acabas de comer. Por eso es tan importante comer fibra y también vas a verte cuenta que las personas que tienen problema con el azúcar, ¿sí? Que son diabéticas, una de las dietas más importantes para ellos es utilizar esa fibra. Y es simple y llanamente porque ayuda a absorber la grasa y el azúcar de las comidas, ¿sí? Yo te hago una pregunta con respecto al arroz multigrain o al integral. Sí. O al brown o al café, como lo conoce mucha gente. Porque se cocina diferente. Ese se pone más, es más duro al cocinar. ¿Se le echa más agua en el momento de cocinar? Sí. Y se deja un poco más. ¿Sí? Ahora, yo te recomiendo, en vez de irte al arroz integral, porque la verdad es que el arroz integral no sabe tan rico, ¿no? Entonces, yo te recomiendo que si vas a ir a hacer algo integral, mira la parte de pasta integral. Y no la pastica que son corticas. La única pasta integral que sabe rica, y esto te digo porque he pasado por todas, ¿sí? Es el espagueti. Ok. Entonces, con el espagueti tú sientes diferencia. O sea, sientes que sabe rico, aunque sí sepa un poco más pastoso, ¿no? Porque obviamente no es así, aplasta y todo pochonchito como es el carbohidrato normal, ¿no? Pero entonces, vete por esa clase de integral. Ahora, arroz. Yo te recomiendo el arroz multigrain, que venga con granitos. Ah, ok. Que venga con granitos, con, ¿cómo se llama esto? Cebada. Cebada, con semillitas, con... A veces vienen hasta combinado con el mismo quinoa. ¿Cómo se dice la cebada en inglés? Acabé... Es... Barley. No, no. Barley. Sí, Barley. Barney. Barley, no, Barney. Barney, que sonó como el muñequito de ese niño. Por acá tenemos a Santi Pineda. Gracias. Dice, saluditos a Angie. Siempre la sigo para estar en forma. Claro que sí. Paola se ríe de mi Barney. Ay, viste, ahí está. Bar... Bar... ¿Cómo se pronuncia? Barley o Barley? Barley. Ahí te lo puse yo. Barley. Barley. Se come la E. Barley. Barley. Eso. Gracias, Pau, Bella, que ayer se reía de mí porque se me estaba olvidando algunas palabras en inglés y ella se burlaba. Pero yo te quiero, Pau, yo te quiero muchísimo. Aunque te rías de ella, ella nos quiere mucho. Todo el mundo le manda saludos a Angie y a mí nadie me saluda. Sabiendo que yo estoy haciendo la parte de ustedes, la parte de la persona que no sabe comer y nadie me manda un saludito. Pero bueno, yo los quiero también a todos. Bueno, entonces hablamos de comidas, ¿no? Entonces, partimos a que tratemos de no comer ese postre y si es el postre, busquemos lo mejor que pueda haber en ese... O otra cosa que es importante, si vas a comerte un cheesecake, como dices tú, Anita, ¿sí? Vas a comerte el cheesecake con cinco o seis personas. Y ella no me está parándola porque está allá leyendo lo que está diciendo Pau. Ay, mi Pau, cómo te quiero, mi Pau. ¿Qué está diciendo? No, me está enseñando a decir el Barley, que dice que se pronuncia sin la E. También dice que Santi hace mucho ejercicio, que ella sabe que Santi hace mucho ejercicio. Ahí te mandó saludos, Claudita, también. Ah, sí me gusta, sí me gusta, porque si no, no vuelvo a colaborar en esta parte haciendo de todos ustedes, porque estoy segura que todos los que están ahí comen como yo, o hasta peor. Yo tengo una pregunta, mi Angie, con respecto a los granos o frijoles o lentejas, lo que es la parte de los granos. ¿Qué nos dices de esa parte? Bueno, importante, todos los granos son altos en caloría, son muy buenos en proteína y de fibra, ¿sí? Entonces ahí volvemos a lo mismo, son granos. Los horarios. Los horarios son importantes, ¿sí? Hay que tener cuidado la porción y hay que tener cuidado quién lo está haciendo, porque si es un colombiano le va a poner papa, le va a poner pasta, le va a poner de todo. Entonces ahí es donde nos estamos matando las pobres lentejas, ¿sí? Entonces si podemos hacerlo de una manera que tenga más bien vegetalitos las lentejitas, ¿no? De pronto unas dos papitas en vez de cinco o seis, ¿sí? Es el hacerlo o hacerla como en, no tiene que ser sopa, ¿cierto? Puede ser solamente como un stew, o sea, bien, bien. Entonces se puede comer en porciones pequeñas con una buena ensalada, aunque no lo creas. Yo, por ejemplo, a mí me encantan los fríjoles. Entonces yo lo que hago es, si yo tengo un poquito de sopita de fríjoles así pesadita, no de la guaita, sino la pesadita, yo lo que hago es que lo pongo encima de los vegetales de mi ensalada. Y sabe espectacular. Ah, pero ya los frijoles, abres la latica y los lavas y se los echas. Yo también como bastante así, nosotros hacemos bastantes ensaladitas de esas. Y es más, y te digo, te pongo un truquito, ¿sí? Lo que es todas las cositas que vendan así ya hechas, tú los lavas porque todo lo que le estás sacando es precisamente la cebada, ¿sí? Y después coges y cortas cebollita, sea cebolla larga o sea blanca, cebollita, tomatico, le echas un poquito de nuestras especies, ¿sí? A sabor, no aceite, simple y llanamente las haces saltaditas y las combinas con lo que hayas sacado de la lata y te quedan. Mira, dice Pau, me gustan las albóndigas de lentejas de Guillermo, me las comí todas. El amor hizo ayer unas albóndiguitas de lentejas que le quedaron riquísimas. Pau, ayer acabó y nos dejó sin comida. Ay, pobrecitos. Pau, por Dios. Dice, lentejas con tomate y cebolla son ricas. La verdad que sí, sí le quedaron muy ricas esas albóndiguitas al amor, sí, sí. Sí, ahora, si van a hacer albóndiguitas, pueden hacerle, ponerle parsley, que es, ¿cómo se llama eso? Parsley, chicas, hablen. ¿Cómo se llama el parsley? El que tú cocinas tanto con eso, mi amor. Perejil, perejil. El perejil. Entonces, cuando haces las hamburguesitas o las cositas así, échale mucho perejil. Y, obviamente, a veces, puedes echarles es el cilantro en vez del perejil. Y quedan deliciosas. Todo con cebolla y tomate, sabe espectacular. Por ahí está muerto la risa del amor. No, porque dice, Pau, qué pena, no. Perejil, perejil. Nosotros acá, por molestarte, Pau, pues, ¿cómo? Si esta es tu casa, acá puedes venir y dice que el cilantro. Y tragarte todo, Pau. Ella, nosotros sabemos que los lunes cocinamos un poquito más para poderle darle a Pau un poquito. Ella, el amor hizo, por ejemplo, hoy una sopa de calabaza. Delicioso. Muy rico. Muy rica le quedó. De calabaza con zanahoria. No, no, zanahoria. ¿Cómo es que son nomás zanahoria? Era solamente zanahoria. Le supo a calabaza. De zanahoria. ¿Y le echaste qué? Crema. Ah, sí le echó crema. Por eso es que te sabe a calabaza. Que la crema hace que se sepa calabaza. Ay, gracias por defenderme. Sí, porque ya me está dando pena con el amor. Para que sepa todo el mundo, sí, el amor es el que cocina en la casa. Él es el que cocina, yo no. Sí. Entonces, por eso es que estamos dándole aquí la clasecita al amor. Los picantes. Mira, Pau dice, yo me como todos al chile de Belia. Sí. Sí. Los picantes. El amor se ríe. Es que Belia nos hizo una vez un chile. Ah, el chile que hizo en la reunión. Me escuchó muy bien como lo leíste. ¿Ah, sí? Yo me como todos al chile de Belia. Sí, sí, sí. Si hay mexicanos por ahí, sí. No, no, no. Van a estar todos muertos de la risa. Ay, Diosito bendito. Bueno. Esa calita. Ese chile que nosotros trajimos, sí, Pau vino y hicimos unas arepitas con queso, por supuesto, porque me encanta el queso. Y ella comió muchísimo chile. Le hizo daño porque comió demasiado chile. Pero qué tan bueno es el chile para el organismo. El chile está bien, está bien, pero obviamente no te puedes exagerar porque todo tiene que ver con cómo, qué sensibles sos con los ácidos gástricos, ¿no? Porque irrita. Entonces, hay que saber ponerle un poquito de picante. Entonces, ¿es un detox también, o no? ¿Desintoxica el cuerpo, no? No. ¿Desintoxica porque estás de ir al baño, no? No. ¿A sudar? No, eso no es ningún desintoxicación. ¿No? No le metas a eso, no. Pero sí, sí. Pero es natural. ¿Qué es de que hace que el estómago se mueva como todo el sistema digestivo se mueva más rápido, no? Pero no tiene nada que ver con detox. Lo que pasa es que el mismo cuerpo hace un detox. ¿Cómo hace el detox el cuerpo? Con el sudor, con la orina y con la de atrás. Como capresura, porque como es muy picante. Pau es experta para eso. Pau, cómo... Véalo, vea. Pau, cuéntanos tu historia con el chile. Sí, a ver, me parece que Pau tuvo la... No, acuérdate que es que el chile irrita. Entonces, no solamente irrita en los jugos gástricos, sino que también irrita el colon. Y cuando se irrita el colon... Y cuando sale, también irrita bastante. Exacto. Y suda, pobre Pau, cómo suda. Ay, pobre Pau, no Pau. Hay que quitarle la semilla al picante. Claro. Hay que quitarle la semilla al picante. Para que sea menos picante. Y que sepa. Lo que pasa es que una cosa del picante es, uno debe echarle picante a la comida, si te gusta, para que le dé sabor. No echarle un poquito de comida al picante. Eso fue lo que hizo Pau ese día. Es que eso fue lo que sucedió. Por favor, Pau. Y eso fue... A mí me dio la oportunidad de desintoxicar, dice. Sí, no. A ella lo que hiciste fue que irritaste tu colon y por eso tuviste el problemita que tuviste. Con tantos... Es que si ese picante, por ejemplo, el amor lo comía moderado y el que es mexicano lo comía moderado. O sea, que está acostumbrado toda la vida a ese picante. Ahora imagínate uno que no está... Aunque Pau come muchísimo picante y le gusta y lo aguanta. El viernes, voy a llevar un picante viernes para allá. Ah, bueno. Ahí está, perfecto. Buenísimo. Bueno, entonces, les quería dar una así rapidita. Por ejemplo, ya que tenemos aquí el mexicanito. Parrilla mexicana. ¿Sí? Dice, si usted escoge la tostada de pollo. El restaurante es parrilla mexicana. Perdón. Dice una tostada de pollo con una soda grande. Me imagino que es una Coca-Cola. Una Coca-Cola, sí. Entonces, estamos hablando de 1,340 calorías. Estamos hablando de 55 gramos de grasa. Y estamos hablando de que son más o menos 11 cucharaditas de grasa. Si mejor escoges dos tacos tipo baja. Aquí estamos lo que estamos hablando, ¿no? Dos tacos, que es lo que tú dices que comes. No estoy segura. No, no, no. Yo no hablo de tacos. Yo cuando digo como dos tortillas, es diferente al taco. Me como la tortilla, sola la tortilla, con lo que uno esté comiendo. Como un acompañante. En vez de, por ejemplo, en Colombia, lo que acompañamos con la arepa. Ok, ellos lo acompañan con tortilla. Ok. Bueno, entonces, dice que dos tacos tipo baja, con pollo a la parrilla y vegetales, con un té helado para tomar, como si fuera un té de, me imagino que de solo hierbas. Sí, de hierbas. ¿Natural? No es natural. O agua. Estás comiéndote 510 calorías y solo 15 gramos de grasa. ¿Ves? A comparación de 1,340 con 55 gramos de grasa. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos te ahorraste? 830 calorías. ¿Ves? Entonces, ahí es donde voy yo, donde uno mira lo que hay en el... La mayoría de los restaurantes, si tú te fijas bien... Ahora sí. ...salen las calorías ahí. Entonces, trata de coordinarlo, que no subas de 800 a 900 calorías. Pero las calorías son por bocado, ¿no? Por porción. No, son por porción. Son por porción, amor, claro. Sí, imagínate uno con una comidita... No, 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 por porción. Sí, por porción. Claro. Sí. Imagínate que... Sí. Ya vamos a terminar acá. Así que, bueno. Entonces, eso es como un ejemplo, ¿sí? Digamos que vamos al restaurante de hamburguesas, ¿sí? Ay, Dios, que me ponen unos ejemplos que me mata ella. Entonces, hablamos de una hamburguesa doble con queso, ¿sí? Más las papitas grandes y la bebida grande. Ajá. Y esto estamos hablando de 1,700 calorías, ¿sí? A 85 gramos de grasa, ¿sí? Ajá. Si la cambiamos por una ensalada mixta con pollo a la parrilla, ¿sí? Y medio paquete de aderezo italiano, porque recuerda la idea cuál es, es tener el aderezo o las salsas aparte para que tú controles, ¿sí? Entonces, aquí le ponen medio. Estamos hablando de con agua o un té de helado, ¿no? Un té frío, natural. Estás hablando de 354 calorías nomás. ¡Wow, qué diferencia! ¿Ves? Estás hablando de que estás ahorrando 1,300 calorías. Eso es bastante, eso es una comida más. Y ¿sabes cuánto tendríamos que estar nosotras como mujeres comiendo en el día? Más o menos, 2,000 calorías máximas en el día completo, ¿sí? Y aquí, esta personita comiéndose la hamburguesita, se hizo 1,700 en una sentada. Yo tengo que contarles anoche. Yo venía con muchísima hambre, eran las 12 de la noche. Es que volvemos al cuento. Nosotros trabajamos hasta muy tarde. Y los horarios se nos han trastornado completamente, los horarios de comida. Y tenía muchísima hambre. Y le digo yo, el amor, tengo que comerme algo. Y pasamos por un McDonald's. Y le digo yo, aunque sea, y a mí que no me gusta McDonald's. Le dije, aunque sea por acá, pero paremos a comer algo. Y el amor, no, no, esperamos llegar a la casa. Te llenas a punta de agua. Pues llegué, sí, me comí un pedacito de piña. Pero realmente sí tomé bastante agua para llenarme. Y me acosté y me acosté. Y aguantaste. Ya aguanté. Ya hasta el otro día que me tomé el protein shake que me hace el amor de las mañanas. Pero realmente sí, yo estaba ayer que me comía una hamburguesa como fuera. Tenía muchísima hambre. Ay, me comí una barrita también de vendida. Sí. Entonces es eso. Me dice Claudia, dice Anita, ya es mexicana. Los latinos comemos muy mal. Mi Claudia, sí, la verdad que sí. Ya soy mexicanizada. ¿Qué puedo decirte? Sí, el amor ya me mexicanizó. Sí. Bueno, la comida de los mexicanos son muy ricas. Es deliciosa y el amor cocina riquísimo. Exacto. Lo que sí hay que hacer moderados, ¿no? Y tratar de, el desorden de las horas de las comidas es tenaz. Eso sí, eso mata. Eso es lo que también lo engorda a uno. Porque ya uno, me hubiera comido esa hamburguesa anoche, a las 12 de la noche. Imagínate. Llegamos derecho. Primero a bañarnos, a acostarnos. Entonces, peor, o sea. Claro, sí. Entonces, ¿qué es lo que te digo yo? Cuando empiezas en la mañana con algo con nutrición, que sea buena proteína. Una proteína de la mañana, estamos hablando de más o menos de 15 a 24 gramos de proteína. Eso sería lo ideal. Si tú llegas a comer algo en la mañana, así, tomarte los dos litros de agua en el día, empezando bien por el agua, entonces ahí es donde te vas a dar cuenta que ya llega a las 10 de la noche y no estás desesperada por comer. ¿Por qué? Entonces, lo que pasa es que cuando empiezas a desordenada desde temprano, no comes suficiente proteína, empiezas con un buen carbohidrato en el almuerzo, obviamente para las 5 de la tarde ya estás pitando el hambre y ya vas a quererte comerte una vaca completa. ¿Me entiendes? Entonces, es de tratar de empezar el día y ser ordenada en el día. Y hay cosas que se pueden tomar que son buenas y que te pueden ayudar sin tener que estar y que son ricas de sabor. Entonces, busca esa clase de cosas en vez de meterte a lo que no te va a hacer bien en el cuerpo. Bueno, mis amores, les mando un besote grandísimo. Gracias a todos. Los quiero mucho por estar aquí con nosotros. Gracias, Anita, por ayudarme hoy con mi programa. Necesitaba siempre esa conexión porque siempre buscas a la que come peor. Entonces, agarremos a la que come peor. De alguna manera le tengo que hacer entender cómo tiene que comer. Así me tengo que invitarla cada vez que tengo la clase. Pero, ¿sabes qué? Me pareció muy agradable unos tips muy importantes que creo que nos puede ayudar a todas las personas porque yo estoy segura que yo no soy la única que come de esta manera. Estoy segura que muchísimos en un país como este trabajamos a 10 horas, no un horario de oficina como lo hacíamos de pronto en nuestros países. Correcto. Entonces, esos tips nos pueden ayudar bastante a todos nosotros. Muchas gracias, Angie. Y de verdad, acá estoy de ejemplo para muchas personas. Y podemos seguir otros temas como es el detox. Pienso que es también muy importante ese tema. ¿Cómo podemos, por ejemplo, para el año nuevo? Porque ese es el último programa de Angie. ¡Ay, sí! ¡Por este año! Ya el próximo martes ya de año nuevo. Exacto. Ya el 24 y el 31 ya no vamos a tener porque estamos pues de vacaciones, digámoslo así. Y ya pasamos entonces al nuevo año. Y en el nuevo año las resoluciones son importantes y el detox. Recuerda, yo trabajo con isogenes y el detox de isogenes tiene toda esa nutrición que te va a ayudar a que el cuerpo esté cubierto de buena nutrición mientras que puedas dejar que el hígado saque todas las toxinas. Como habíamos hablado con el amor, ¿la idea cuál es? Con el agua se puede desintoxicar uno. La idea es tener un producto que te pueda ayudar a que el cuerpo esté bien tenido. Porque acuérdate, la idea no es de llegar a comernos todo el chile para poder que hagamos una evacuación demasiado rápida. La idea no es hacerle ese pequeño, esa agresividad al cuerpo tan drástica, ¿no? Podemos hacerlo de manera más natural o más, digámoslo, más nutricional para que el cuerpo no tenga problemas de choques, ¿no? Entonces, el tomarte un detox te va a ayudar a, primero, a sacar todas las toxinas del cuerpo y, segundo, hace como que te ayuda a que el estómago vuelva a su normalidad, que no esté amplio como normalmente llega a estar cuando comemos en las festividades. Así que, cuando quieras, me avisas. Yo con mucho gusto te ayudo con el detox. Se puede hacer un detox de nueve días no más y ese puede ser perfecto. O puedes hacer un programa ya de pérdida de peso, si es lo que necesitas, también lo puedes hacer. Y hay de 30 días, que es lo mínimo que se puede hacer para que puedas ver resultados. ¿Ok? Bueno, un besito. Dice mi Claudia, dice hermosa Claudia, dice súper interesante, me encantó el tema. Entonces, para el próximo año, Angie, el primer programa sería genial que lo empezáramos con un detox. Empecémoslo con ese tema porque tenemos que botar todo lo que hemos comido en estas Navidades. Aprovechen, coman bien, pero sigan con esa conciencia, mis amores. Porque en el momento que tengas la conciencia, vas a poder escoger. La idea cuál es. Tú coges, a mí, mira, hace poquito escuché algo que es súper, eso es otro truquito. Tú ves y tienes un plato repleto de cositas que viste que los ojitos pueden, ¿no? Entonces, tienes el plato lleno de cositas diferentes. Coges un pedacito, la muerdes la primera y ahí es donde te das cuenta, me gustó o no me gustó, ¿sí? Espera un momentito, si te gustó, y muerde otro pedacito. En el segundo mordisco ya sabes que es delicioso o que definitivamente no vale la pena. Pero dale, dale, la regla de tres mordiscos, así la llamamos. La regla de tres mordiscos. Ya el tercero es porque ya lo estás disfrutando, ¿sí? Ahora, si lo mordiste y dijiste, meh. Más o menos. No. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Es sacártelo. No lo comas. Porque igual tienes un plato repleto de cosas. Entonces, no metas calorías que no son necesarias en el cuerpo. Escoge las calorías que de verdad te quieras meter. Por ejemplo, yo no es capaz de decirle no a un buñuelo. Sí, esa soy yo. No al buñuelo, ¿no? Pero, eso sí, tú me das la natilla y yo no te como la natilla. ¿Por qué? Porque le pego un mordisco y te digo, no, esto no es. Entonces, la pongo aparte, ¿ves? Escojo la que me gusta, ¿listo? Bueno, mis amores, un abrazo. Los amo mucho. Nos vemos acá en el 2020. Oh, my goodness. 2020. Y mañana, recuerden, Extraordinarios con Ana Vallejo. Tenemos dos súper, súper, súper invitadas. No se lo pierdan. Casey y Génesis vienen mañana a Extraordinarios con Ana Vallejo a las 6 de la tarde. También es el último programa del año. Porque el próximo martes viene a ser 25. Y el que le sigue, primero de enero, no vamos a tener programa. Un abrazo gigante. Feliz noche, Angie. Sí, muchísimas gracias, tremendo programa, nos tiramos el día de hoy. Besos a todas las personas que nos siguieron, a Claudia, a Sharon, a Paola, que nos hizo reír demasiado con la historia de ella. A todas las personas que nos vieron, también tenemos a Santi, a Jorge, a Ingrid, a Ingrid, a Claudita Sandoval, a Claudia Francis. Bueno, un abrazo gigante a todos. Feliz noche. Nos vemos mañana a 6 de la tarde. Y próspero año 2020. Viene con toda. Un abrazo. Los amo. 12 en línea TV.